¡Buenas! ¡Cocó! ¡Buenas! Mía, Chepa, ¿cómo estás? Bien, que no me pensabas abrir vos. Tanto tiempo sin verte. Tengo tanto que contarte. Ay, sí, te miro triste. ¿Qué te pasa, mujer? Ya te voy a contar. A ver, ¿qué te pasa? Contame. Es que no sé si contarte, Chepa, por Dios. Dale, contame, ¿qué pasó? Tengo un problemón con el Beto. ¿Qué le pasa al Beto? Está todo raro. Fíjate que el otro día salí del cuarto y estaba cantando y bailando una canción así como mujer, de Queen, todo rarito. Self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. Ah, qué raro. Y eso no es todo. ¿Qué más pasó? Ay, Dios mío. Cuando vamos a salir, me quiere prácticamente vestir de pie a cabeza. Me elige todo lo que me voy a poner. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y eso no es nada, Chepita. Tenemos semanas de... Nada, nada, nada. ¿Pero qué es eso? No te entiendo. Pues de... No te entiendo, decime, habla. Pues de coger, niña. Ay, ya, ya, ahora sí. Amor, está rico el clima. No se te antoje del perrito. Ven aquí. Quiero decir... ¿Qué te pasa, vos? ¿Tenés semanas así, ya? ¡Estoy cansado! Cuando le digo lo del perrito, como si le mencionara al diablo. Pero qué raro, si ese es su favorita. ¡Ruebas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!